Hola, ya andamos aquí de nuevo. Hoy vamos a hacer una receta bien cortita, bien facilita, facilita. Una receta rápida, espero que les guste. Vamos a, aquí tenemos a longaniza o chorizo, como lo conozcan. Lo compré en la tienda, ya que no, no tengo, no, no sé hacerlo. Pero, tenemos a frijoles y va a ser una receta de tortas o de telera o bolillos, como les guste. Aquí tenemos el aceite, ahorita vamos a adorar el chorizo y para ponerle los frijoles. Vamos a poner el chorizo a frijoles. Vamos a agregar los frijoles, que ya los tenemos aquí usados. Pueden usar frijoles de boche o el frijol que sea de su gusto o frijol la cocinada en casa. Y en esta ocasión ya los tenía cocinadas. Luego haré una receta de cómo se cocen los frijoles, ya que ya me están preguntando cómo hacer frijoles, las jovencitas que nunca han cocinado y quieren empezar a cocinar, así que pronto tendremos la receta de cómo cocer los frijoles. Ya lo tenemos aquí y en verdad, lista, lista, está lista para poner los frijoles. A ver, ya lo hemos bajado un poquito. A ver, ya lo hemos bajado un poquito. Se va alcanzar como para cuatro o cinco teleras o cinco bovinos. Como pueden ver, la vamos a dejar que lleve un poquito revuelta con los frijoles para que dé sabor. Como pueden ver, ya tenemos aquí los frijoles con el chorizo, ya los enfriamos un poquito. Aquí tenemos lo que vamos a ponerle a la torta. Tenemos aguacate, tenemos tomate, cebollita morada, que las personas que les gusten, es gusto de cada quien. Aquí tenemos lechuga, tenemos chinitos en vinagre, es la zanahoria que viene junto con los chiles en vinagre. Tenemos repollo, no sé cómo les guste. Aquí tenemos un cuchillo para abrir los panes. Yo compré un bolillo de grano, ya que yo me preocupo mucho por la nutrición, sé un poco de nutrición. Por eso siempre ando hablando de grasas, de que no comer muchas grasas y de que no comer mucho. Tenemos la tenera, la tenera regular, aquí ya la abrimos. Así que vamos a seguir, como les digo, es un cuchillo de sierra para que el pan no se despedace. Como pueden ver, ya pusimos todos los ingredientes. En esta ocasión pusimos la lechuga. Así que esta va a ser una torta con lechuga, con tomate, cebolla, chiles en vinagre y aguacate. Así que espero que les guste mi receta. Es muy sencillita, muy fácil de hacer, como les digo. Y estas torta también muy prácticas para las personas que van a trabajar, para llevarlas como su lonche. Así que suscríbase para nuevos videos de cocina. Gracias por su visita. Si les gusta el video, compártalo. Y nos vemos en el próximo video. Que tengan un lindo día. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo video.